Guapa, guapa, mira la que está Borracha hasta la teta Se lo levantan, dan los millonetas Y el que no puede con ella se empepa Guapa, 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 mira la que está Borracha hasta la teta Se lo levantan, dan los millonetas Y el que no puede con ella se empepa Y el que no puede con ella se empepa Y el que no puede con ella se empepa Y el que no puede con ella se empepa Mami tiene un culote como tiene que ser Esta clara que tiene el poder Por ella compro todo lo cualquier Ni en tu closet ni en tu cocina te va a acabar Acá al piso yo le doy y él fue el que la hizo Iba a vender seis cholis pero tenía compromiso Sigo dando palo solito, no paran de marcarle a Roblito Gente como tú lo he visto, se le coge de los cuelicitos Como Robby ya se puso y mami quiero amarillo Donde sea no hace fila por lo rica que ella está Tú tranquila si se tiran pa 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 Él te besa y tú conmigo Guepa, 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 mira la que está Borracho hasta la teta Solo le dan 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 los millonetas Y el que no puede con ella se empepa Guepa, 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 mira la que está Borracho hasta la teta Solo le dan, dan, dan los millonetas Y el que no puede con ella siempre va Tira el cinco mil pa' que me lo sacuda Ponte pa' ponerte la vacuna Anda en una Range Rover y no trabaja Eso es que tiene un sugar Los que le tiran y no tienen ticket Terminan con cara lechuga Me dijo, vamos a darle, yo se lo voy a empujar Para el piso lo voy a estrujar Un palo como el verpujar Yo se lo coloco de lujo Llamo a tu amiga y chingamos el plural La espada va a romper el escudo Me dijo que no llegó a esa altura Le dije, mami, te lo juro, yo voy a darte dura A ver cuánto es que dura Hoy tú me vas a conocer Hoy sí que te voy a contar En todas las bases te la voy a poner Y que la rompa y ya me pido Guepa, guepa, mira la que está Borracha hasta la tata Solo le dan, dan, dan los millonetas Y el que no puede con ellas en pepa Guepa, guepa, guepa Mira la que está Borracha hasta la tata Solo le dan, dan, dan los millonetas Y el que no puede con ellas en pepa Y el que no puede con ellas en pepa Y el que no puede con ellas en pepa Ra, Rao, Ancaya, La Sensay, Ey, Duvall, Trapcake, Trapcake, Kale, Kaleway ¡Gracias! La Sensay, ty NCIcke, TrapAfet